La doctora Karen Chut, ella es delegada especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para Electricaribe. Y es que, Juan Pablo, quiero contarle que hace días la superintendencia empezó una vigilancia especial, empezó una gestión especial en esta empresa, pues para verificar toda la destinación, cerca de 700 mil millones de pesos girados por el gobierno, y justamente ayer la Contraloría también hacía la advertencia que había encontrado hallazgos fiscales por 65 mil 700 millones de pesos, que evidencia que Electricaribe incumplió en la ejecución de esos recursos. Y esa es mi primera pregunta para la doctora Chut. Este estudio de la Contraloría y esa vigilancia que ustedes ya empezaron semanas pasadas, ¿qué refleja y qué determinaciones se van a tomar respecto a esta empresa? Muy buenos días, Ana Karina y toda la mesa de la W. Pues, evidentemente, la semana pasada, pues, hicimos una visita a Electricaribe, en el cual hicimos una debida vigencia de todas las llaves que hacen parte del negocio de distribución comercial y gestión de energía eléctrica. Hicimos un levantamiento de toda la información comercial, financiera, ilegal, operacional de la empresa, para ver, pues, o sea, es cómo ha sido su resultado durante el primer semestre de este año. Otro de los puntos que tú también mencionabas y era referente a la gestión, y cómo se han aplicado los subsidios que ha entregado el gobierno nacional por concepto de menores paristas, y también por COES, que es un subsidio que se aplica a los usuarios de las zonas submorales y de beneficio de gestión. En ese sentido, nosotros, pues, o sea, deshacemos una muestra aleatoria, tomamos un parque y identificamos a ver de qué forma se está aplicando correctamente, si o no le explica IBE, si es el gobierno nacional o torna, de tal forma que los estados 1, 2 y 3, y de las zonas de beneficio de los administradores subnormales, pues, estén pagando lo que realmente deben de pagar una vez descontado el subsidio que el gobierno nacional otorga. Otro de los puntos que también hicimos es una efectiva seguimiento y financiamiento in situ, y que, pues, más adelante tendremos unas patrullas en cinco de los siete departamentos de la región Caribe, y es revisar que las inversiones y mantenimientos de la región Caribe han mencionado qué va a ser en un plan cinco caribe, se cumplan, y la forma de constatar el cumplimiento de esa es, insisto, y también mirando el estado de avance y ejecución de las obras en el sistema de distribución local. Sí, doctora, pero qué acciones, digamos, se van a implementar si ya la Contraloría está evidenciando este hallazgo fiscal y cómo finalmente beneficiar al usuario, que es el que también se ha visto afectado, porque no ha recibido el servicio como debe recibirlo, y sus tarifas tampoco han sido las más económicas. Sí, o sea, evidentemente, pues, la justicia de interés es su fin último, es proteger los derechos que tienen los usuarios finales, y los derechos que tienen los usuarios que tienen un servicio que sea continuo, confiable, que se preste en las condiciones que se deben de dar. Y, evidentemente, en las cosas que experimentan, inclusive, usuarios, interrupciones, como, por ejemplo, en Córdoba, de más de 80 y 90 horas al año. En ese sentido, nosotros tenemos un impuesto en programas en el cual le exprimimos al Caribe que tiene que mejorar la duración y la duración del número de esas de las interrupciones. Ante el incumplimiento de estas metas definidas en el programa de interrupción, se establecerán las acciones correspondientes. Ahora, bien, el tema de la contraloría que ustedes mencionan, la superintendencia y su competencia vigilar que establecen los subsidios de la manera correcta en las tarifas. Sí, pero... En cuanto a los subsidios, en cuanto a la plata de los fondos, esta de la nueva carina, que son de los fondos de Tron y Faer, a normalizar redes, son recursos de destinación... Pero, delegada, ¿qué pena? Delegada, es que como... todo esto como para cuándo. Es que uno oye qué van a mirar, qué van a revisar, y en esto llevamos tiempo, pasa el tiempo, y todos se van, vamos a revisar, vamos a mirar, vamos a estudiar, estamos... ¿para cuándo? Porque la situación del día a día de la gente es la que resulta insoportable, y esto sigue de estudio en estudio. No, claro que sí, o sea, nosotros, o sea, hemos impuesto sanción de Jarejo y Caribe. De hecho, el año pasado, hubo la sanción máxima de Caribe, por la sanción de la sanción 20 de julio, y seguimos aperturando todas las investigaciones del caso. Y nosotros estamos dando las alarmas tempranas, identificando que el nivel de 19 de las inversiones no se están cumpliendo. Nosotros tenemos documentado todas las alarmas en el nivel de inversiones, en los mantenimientos que se están haciendo, imponiendo las funciones del caso. Pero entonces, en este caso, doctora, ya se tiene, digamos, pensado hacer algo con la Contraloría, con este estudio que están presentando. Además de las medidas que ustedes han tomado, ¿podría haber una nueva sanción? ¿Podría haber algo mucho más fuerte de lo que ya pasaba con Electric Caribe? La idea es, y me gustaría terminar la idea. Me refiero a la definición de los recursos para construir la infraestructura. En este caso, es de la Contraloría General de la República. La función de la definición de la definición de la calidad del servicio y la definición de los estudios para que se den unas tarifas que se deben dar. Como les decía, el usuario tiene que pagar lo que debe de pagar. Y en ese sentido, en la investigación que hicimos la semana pasada, hemos evidenciado que hay una diferencia de forma como Electric Caribe aplica los estudios para menores tarifas y los estudios para las zonas normales. O sea, es el sentimiento de no aplicar la tarifa correctamente y los estudios aplicarán las personas del caso. Eso es el ejercicio que se está haciendo. Y vuelvo y repito, la competencia de la vigilancia, de la inspiración de los recursos para construir la infraestructura de la demanda es de la Contraloría General de la República. Porque es un contrato que se suscribió el Ministerio de la Ciudad de Energía con el operador de la red de la electrica Caribe y ante el inclinamiento del objetivo de esos recursos, la responsabilidad es a mano del Comité Fiduciario de esos recursos y también a suerte los interventores de las obras. Y es un tema de competencia directamente de la Contraloría y del Ministerio de Minas y Energía. Y nuestra vigilancia y procedimiento es hasta el usuario firmar a proteger sus derechos y que tenga la calidad de ese tipo de energía eléctrica y con esas tarifas que reflejen verdaderamente la calidad de servicio. Pues a la doctora Karen Chut, muchísimas gracias por estar en estos minutos en la W. Bueno, una carina, que estén muy bien. ¿Qué frase? Gracias. 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 Gracias.